Pues bueno, ahí parten los señalamientos, ¿no? Ahora estamos viendo lo siguiente. Desde besos en la boca hasta nexos con grupos. Estos son los siete escándalos que enfrenta Vicente Fernández en este momento. ¿Cuáles son los escándalos? Bueno, pues besos en la boca vimos que también tenía señalamientos de que, bueno, en los eventos ahí agarraban muchachitas que le agarraban acá, que le agarraban allá, arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso es una cosa. Aquí también, bueno, rechaza trasplantes, mano larga, besos prohibidos. Fue acusado también de, pues ahí, ahí dice la palabra. Ahora, vínculos con grupos, infidelidades y de ahí vienen estos hijos que están, bueno, estos que argumentan ser hijos, que estaban por fuera de la familia y que son los que están ventilando estos temas delicados que engloba el testamento y lo que no está dentro del testamento. ¿Cómo qué tema? El que vamos a ver a continuación. Vicente Fernández, ¿cuál fue el motivo por el que las autoridades investigaron al charro de Huentintán durante su última gira que era, durante su gira de despedida que era su última gira en realidad? Pues, esto es recientos, esto acaba de pasar, o sea, antes de que el señor se enfermara, su última, última, última gira. Y dice, en 2003 ya se especuló que se blanquearon unos 5 millones de euros en la gira mundial de Vicente Fernández. En la unidad central operativa de la Guardia Civil de España, condujo la investigación y se estimó que tan solo en la presentación de Chente del 15, 16, 17 de junio de 2012, lo que les mencionaba, cuando comienza sus vínculos con Enrique Peña Nieto, se pudieron blanquear alrededor de 300 mil euros, según información del diario El País. Esto habría sido en 2013, hubo señalamientos aquí en México de algunos vínculos, pero ahora es el gobierno español quien está declarando que efectivamente en esta gira se comienza a dar y que también ya anunció Alejandro Fernández que dará una gira mundial, aprovechando que ya el tema del COVID se está, pues, no arreglando, pero pues ya estamos saliendo, podríamos decir, es que comienza a reactivarse este tema. Estamos hablando de que pudieron haber blanqueo 300 mil euros, fíjense nada más. Vamos a seguir leyendo, dice así. La información procedente de Colombia de la que dispone la Guardia Civil señala que algunos grupos de ese país han podido blanquear unos 500 millones de euros en la gira mundial que habría realizado Vicente Fernández. De Alejandro, la verdad a mí no ha salido nada, solamente de El Papá. De las pesquisas no se derivó ningún tipo de implicación contra Vicente, pero sí hubo datos extraídos del flujo de dinero de sus actuaciones en España que apuntalaban al ciudadano colombiano Andrés Barco, que era uno de las personas que se encargaba de administrar los shows como manager, básicamente. Y la otra parte la llevaba su otro hijo que, repito, fue privado de su libertad y después lo regresaron. Como la persona que, en convivencia con grupos criminales de su país, organizó la gira mundial a través de su sociedad Total Conciertos para lavar dinero ilícito. Y es que dentro de las empresas que tiene Vicente Fernández, que hablábamos de más de 20 empresas, tenía empresas dedicadas nada más para administrar sus propias giras, que es ahí donde podría comenzar a hacerse el lavadero y el montón de facturas. La polémica también surgió porque durante las actuaciones del cantante se notaron cosas raras. Por ejemplo, según un testigo experto en promoción de espectáculos, al abrir la puerta del recinto se dejaba pasar a gente gratis. Es decir, a su concierto se dejaban pasar a gente gratis. A mucha gente, aunque se fingió haber vendido una gran cantidad de boletos para argumentar las cantidades que habrían entrado a las cuentas bancarias, que en realidad las abandonaba la propia organización con supuesto dinero de grupos criminales. Publicó un diario en aquel entonces. Lo estamos viendo. Otro dato que las autoridades españolas mencionaron para consolidar su sospecha de los grupos con Vicente y el tema de lavado en la gira de Vicente, que es la situación en España, en el último momento y como telonero del cantante Johnny Rivera por Pipe Bueno. Bueno, ahí también que tenía nexos con personajes colombianos. Y, pues bueno, son los señalamientos que comienzan a surgir. Es una gran cantidad de lana a la que ahorita se le está ahí señalando a Vicente Fernández. Esta es la herencia de Vicente Fernández, que están peleando a sus hijos. ¿Y cuáles hijos la están peleando? Principalmente Vicente Fernández Jr., que es el que ha generado polémica por la novia tan jovencita que le triplica la edad. Pero, pues bueno, ahora sí que cada quien sabe. Y el otro hijo que es el mayor, ¿no? Gerardo contra Alejandro y Vicente. Bueno, los tres hijos ahí andan viendo qué show, qué onda. Pero también, pues ya salieron hijos adoptivos, hijos de otro matrimonio. Como lo podemos observar aquí en pantalla. ¿Cuántos hijos tuvo Vicente Fernández dentro y fuera del matrimonio? Pues aquí presenta un esquema, ¿no? Que ya sabemos cómo es esto. Cuando hay lana ya siempre hay problemas los hijos. Y qué lamentable que ya el que era el padre, pues ya queda a un lado y ya sea, pues, esta ambición, ¿no? Pero, pues bueno. Aquí estamos viendo que le ponen a cuatro hijos. Esta sería una hija adoptiva. Y, bueno, pues aquí Alejandro Fernández, el mayor, Vicente Fernández Jr., sus tres esposas. Alejandro ha tenido dos esposas. Y, bueno, de cada esposa ha tenido, este, dos, pues sí, dos hijos de las primeras dos esposas. Y de la otra, pues no, porque está muy jovencita. Y, bueno, pues aquí tenemos a Alejandro, dos esposas, sus hijos y, bueno, que vendrían siendo nietos, ¿no? Y aquí está la hija, ¿no? ¿Quién es la hija? ¿Quién es Alejandro Fernández? Pues, la hija adoptiva de Vicente Fernández, que se dedica al mundo del diseño. Pues, bueno, aquí tenemos a la otra hija, que es la hija adoptiva. Se sabe muy poco de su historia, pero, pues ya se andan dando hasta con la cuchara los hijos. Y este que estamos viendo aquí es el que lo señalan o lo vinculan más, ¿no? Aquí en pantalla, ¿no? Este de camisa rosita. Pues, bueno, básicamente esta es la familia oficial, pero ya han salido que hijos por allá, que hijos por acá. Y se están comenzando a ventilar estos temas como los 5 millones de euros que comienzan a levantar sospechas. Porque, pues, este ya es un señalamiento por parte del gobierno español. Pues, bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Y, bueno, pues, dime qué te parece la información. Eso es lo que ha salido hasta el momento. Y creo que al final, digo, como artistas puedes ganar muy bien. Pero, no sé, esa ambición de querer más y permitirte lavar lana o empiezas a ganar mucho y no querer pagar, digo, está cañón, ¿no? Digo, si ya estás ganando, pues, paga ya, ¿para qué andas con tus cosas? Y, pues, págale al gobierno, ¿no? Lo que decía el presidente y que es una lucha que ha implementado para no condonar impuestos. Pues, bueno, familia, con esto terminamos el video. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir el video y nos vemos hasta la próxima.